La verdad es que han habido varios intentos de reunir los votos, los 24 que se necesitan para aplicar la Carta Democrática y hasta la fecha los Estados Unidos, los países demócratas, pues que están alineados con ellos en el caso de Nicaragua como Canadá, por ejemplo, no han logrado acercarse a los 24 votos. Por eso es que la última vez que se reunió el Consejo Permanente para abordar el tema de Nicaragua salieron con una resolución porque sabían que en ese momento no tenían los votos. Ahora, la realidad es que las cosas han cambiado. ¿En qué sentido? Primero, aquí en Nicaragua el encarcelamiento de tantos líderes de la oposición han creado la impresión en las capitales americanas de que actualmente la posibilidad de una elección libre, transparente, observada en Nicaragua son muy remotas. Esa es una cosa que se percibe en los países de las capitales americanas. Por otro lado, hay una nueva administración en Washington. Y eso es importante porque en la administración Trump no había mucha simpatía para la diplomacia de Trump en capitales americanas y sobre todo en Europa. O sea que va a ser más fácil a lo mejor movilizar un respaldo internacional. Y lo vimos en Costa Rica. Vimos al presidente del gobierno español desafiando al presidente Ortega y diciéndole a él que jugara limpio en las elecciones. Ahora, vos me vas a decir qué tiene que ver España, qué tiene que ver Francia e Inglaterra con la OEA. Yo te diría para una votación cero. Pero en la medida que se exista, que exista en el mundo, que se perciba en el Senado de la OEA, que se está armando una coalición que podría incluso incluir a la Argentina por discusiones, conversaciones que ha tenido directamente el canciller norteamericano con el canciller argentino, aparentemente, podría eso crear o facilitar la creación de un consenso. Ahora, que si ese consenso llegará a los 24 votos, yo te diría muy difícil, muy difícil. Si yo tuviera que apostar, a mí me gusta resolver los argumentos apostando, ¿verdad? Yo, honestamente, dudo de que estén los votos allí. Me preocupa muchísimo, porque tengo la impresión, por cosas que estoy viendo en los medios, que hay nicaragüenses que en su afán de castigar al Carmen, están proponiendo que Nicaragua sea sacada del DR-Casta. Y quiero decirte que eso, para mí, es deplorable, porque el DR-Casta es una acción, en el caso que fuésemos suspendidos ahí, primero, que sería mucho más grave para Nicaragua y su población, sobre todo, que es la aplicación de la Carta Democrática. Y segundo, afectaría a 130 mil nicaragüenses de modestos recursos que trabajan en la zona franca. Doctor, entonces, ¿en manos de quién estaría la solución a esta situación política que ya está escalando al nivel internacional? Bueno, sobre eso del escalamiento, quiero decirte una cosa. Si bien es cierto que los latinoamericanistas norteamericanos están muy conscientes y asustados, sorprendidos, y condenando lo que está pasando aquí en Nicaragua, todavía no es un tema que maneja el pueblo norteamericano. El tema centroamericano que maneja el pueblo norteamericano es la emigración ilegal de países como El Salvador, Honduras y Guatemala hacia los Estados Unidos. El pueblo norteamericano, si vos le preguntás qué piensas de la crisis de Nicaragua, te diría que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Pero, por otro lado, los tres grandes periódicos de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, que es conservador, el Washington Post, que es el periódico más importante de Washington, y el New York Times, que tal vez a nivel nacional es el más influyente, sí ya se ha pronunciado sobre el tema de Nicaragua. Han sacado editoriales y reportajes larguísimos. ¿Por qué? Porque nadie se imaginaba que iba a recurrir a estas acciones el Carmen.